Se viene un tema romántico Un tema romántico para todas las mujeres Me dijeron que es mentira Ay, ay, que son pareja Que tú vives donde me ves y estás contento Que lo que prometiste parece un cuento Y yo lo creo, pero escucho, ay, lo que me dices Pase el tiempo y sigue juntos, serán felices Dicen que si me quisieras vivirías conmigo Pero es ella tu mujer y está contigo ¿Cómo dice Callao Juárez? Y, que rico, que sigo sola esperando por ti Que no me muevas y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí, que soy la misma y es el mismo amor Que no me olvido y que mi corazón sigue creyendo Que me amas, por eso mi amor Pregunto ¿Cómo dice? Ay, Dios mío, oye Ese chico me tiene loca, me tiene arrebatada, me tiene desquicida Porque no me dice la verdad, por eso Dime cómo quedo yo Óyelo Dime lo que yo te escucho Pero háblame claro Si tú sabes que lo mío es mucho Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo que yo te escucho Pero háblame claro Si tú sabes que lo mío es mucho Para dónde escucho Recuerda muy bien que yo Tengo una oportunidad Y el brazo se está bajando Y solo, 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 solo Te vas a quedar Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo que yo te escucho Pero háblame claro Si tú sabes que lo mío es mucho Para dónde escucho Dale sabor Dale cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura Oye, ajá Abajo Ahí Y suavecito, y suavecito Y suavecito, y suavecito Oye Básalo, básalo Por eso te digo que Tampoco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loco? Oye, yo voy a estar tranquila Y tú, tú, tú Y tú como que loco, loco, loco Loco De un pa'l tiempo Eso poco a poco Yo voy a estar tranquila Y tú como que loco Te lo dije Y no me hiciste acaso Oye, amor Soy tu esposa ¿Qué? No esa Yo no sé un plato De segunda mesa De primera Y mesa nueva Y te lo digo yo De un pa'l tiempo Eso poco a poco Yo voy a estar tranquila Y tú como que loco Oye, yo voy a estar tranquila Y tú como que loco Y al final Se queda sin nada Soy tu esposa ¿Qué? No esa Yo no sé un plato De segunda mesa Oye, ay Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado De un pa'l tiempo Eso poco a poco Que lo dije Y tú como que loco Súbala, súbala, súbala Súbala Yo voy a estar tranquila Y tú como que loco ¡Ey! Yo voy a estar tranquila Y tú como que loco Nadie se pone Nadie se pone Nadie se pone Yo voy a estar tranquila Y tú como que loco Yo voy a estar tranquila Y tú como que loco Yo voy a estar tranquila Y tú como que loco Yo voy a estar tranquila Y tú como que loco Yo voy a estar tranquila Y tú como que loco Yo voy a estar tranquila Yo voy a estar tranquila Y tú como que loco Y tú como que loco Ay, ahí nomás riquísimo ¿Qué me vas a decir ahora?